Debería caer la cara de vergüenza a todos los socialistas, me da igual el territorio en el que estén. Yo lo veo, me tirabas de la lengua con el tema, siendo diputado por Badajoz, pues claro, que menciones el tren, pues a uno le toca las carnes. Pero fíjate, incluso, yo creo que los extremeños han sido capaces de renunciar, como los castellanomanchegos, como cualquier español de bien, a renunciar a eso si eso servía para algo. Pero que además el perder cosas que son más mundanas, como es el perder un tren, para que ahora se negocie con el asesino de extremeños, de andaluces, al fin y al cabo de españoles, es de vergüenza. A Guillermo Fernández Vara y similares se les debería caer la cara de vergüenza de ser cómplices, de ser acompañantes, de estar blanqueando a los setarras. Porque no están haciendo otra cosa, que nos han asesinado a todos. ¿Por qué? Por ser españoles, por ser extremeños, por ser andaluces, o castellanomanchegos, o navarros, o lo que fuera. Ricardo, de verdad, que me da mucha pena ver a gente inteligente como tú, gente inteligente en el PSOE, que no se levanta y no rompe, no quema en este momento su carnet del Partido Socialista Obrero Español. De vergüenza, que también ha tenido muerte.